La unidad de investigación de la División Antinarcóticos procede a la detención de la señora Roxana Patricia Saldívar Mejía, de 35 años, alias La Chata, por el delito de tráfico ilícito, según el artículo 33 de la Ley Reguladora de Actividades Relativas a la Droga. Esta persona estaba siendo investigada, se había coordinado con Fiscalía y el juzgado correspondiente para poder elegir a lo que era la orden de captura por el delito de tráfico ilícito, y es como el día de ayer, en lo que es la zona de San Juan Opiclo, en una zona residencial bastante exclusiva, se procede a la detención de esta señora, y a la misma vez se le practicó lo que es el allanamiento de la vivienda, encontrándole en el interior un teléfono celular, 870 dólares en efectivo, y un cuaderno donde se refleja que llevaba el control de la contabilidad, tanto de la venta como de la distribución de la droga, ¿verdad? Asimismo, esta señora, alias La Chata, era la líder o la que dirigía la estructura que se dedica al tráfico y a la comercialización de la droga en la zona de mexicanos y sus alrededores, ¿verdad? Asimismo, esta persona es parte de la estructura terrorista de la pandilla de 18 revolucionarios, ¿verdad?, que opera en la zona, y es por eso que el día de ayer se procede con la detención de dicha persona.